No hay muebles para la televisora, asá, mamá y papá se fueron al centro comercial. Y está puesta contraseña en nuestra laptop. Asá, mamá y papá se fueron al centro comercial, ya se vamos a comprar muebles para tele y para la sala. Y todos los cuartos en SEAS. Vamos a llamar a Nick para que esté con nosotros. Qué bueno, Gumball, Nick, va a venir aquí en SEAS. Hola, Nick, ¿quieres a venir con nosotros? Yeeeeh, ya vine. Quiero venir con nosotros a SEAS. Vamos, Nick, a comprar muebles. A comprar los muebles y pagar con tarjeta crédito SEARS. Que Gumball, Darwin y Nick, voy a llamar a sus papás. Nicole, Angélica, Gumball, Darwin y Nick robaron una tarjeta de crédito SEARS y los muebles. Gumball y Darwin están castigados por 40 años por ir a SEARS. Váyanse a su cuarto los dos. Nick, estás castigado por 40 años. Vamos a casa.